este primeramente gracias a dios luego al equipo que nos mantuvimos en buena vibra hicimos un buen trabajo y estos fueron los resultados gracias papá dios no fíjate este los ajustes principalmente fueron los ajustes y tratar de llevar un plan que era caerle arriba a ellos entiendes tratar de siempre estar adelante en el conteo y así poder mezclar mi picheo y tratar de tener buenos resultados sal no por ahora mismo estamos trabajando poco inning vamos escalando y si era precisamente en el plan tirar a cuatro entradas y con un poco picheo robinson vimos que en un turno ponchaste a yuno lake con un picho rompiente luego el siguiente bateador con una bola rápida que puedes decirnos de tu arsenal que estuviste utilizando y cuál te estaba funcionando como acabo de decir estaba tratando de estar siempre adelante en el conteo así me da más oportunidad de pensar y tratar de trabajar y mezclar mi picheo porque yo si son buenos picheo y tratando de mezclarlo creo que voy a tener buenos resultados y eso fue lo que hoy me resulte sí pero tu picheo que te está funcionando mejor con cuál trabajaste con la rápida con el slider la curva habla los del picheo que estuviste utilizando más y que te funcionó mejor bueno con el que hoy más utilice fue con el slider tenía buena agresividad me sentía más cómodo y nada traté de ejecutar ese picheo y tratar de trabajar lo más precisamente si estoy hasta el final no tengo fecha de limitación no tengo ningún tipo de restricción por ahora gracias papá di